5. 6. 6. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 12. Déjame esta. Hombre, no. Soy consciente de que sois joderamente fuertes en comparación con vosotros, ¿verdad? Digo, por si acaso. No, pero antes de hacer nada, voy a terminar aunque sea esta misión. No, pero antes de hacer nada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé ni siquiera a dónde me está llevando esto en verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos! Oh no, ¿qué podrá pasar? Vale, pero lo que tengo que hacer es dar del otro lado, así que... Mucha vuelta y mucho lo que quieras, pero... Lo que tengo que hacer es dar del otro lado. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¿Qué pasa si las uno es la misma casa? No sé qué pasa si me han dado los dos al mismo sitio. No, 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 no... No, 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 no... ¿Y este árbol? Voy a guardar, pero ¿qué pasa si me... Como esto? Bueno, no pasa nada Creo que yo pensaba que... Yo que sé Bueno, no pasa nada No hace falta, de verdad No hace falta, de verdad ¿Por qué te resistes? Tu sangre ya es mía Vale Joder ¿Qué pasa? Vale. 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 A ver si lo encuentro. Vale. Vale. En un pozo. Tengo que buscar un pozo. Vale. 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 Vale.